Oh yo yo yo, oh yeah Oh yo yo yo, oh yeah Oh yo yo yo, oh yo yo, oh yeah Eres mi piel, bésame, invádeme Todos los rincones de mi mía Sin conocerte, poseerte Pero una noche con arte Mames, soy maldito No hay nada, Ine No hay nada No hay nada, Ine No hay nada No hay nada Vamos a Fomento No hay nada, Ine No hay nada, Ine No hay nada No hay nada, Ine Mi amor Gracias.